Esto es LIBERTECH GENGA SHOWDOWN. Empezamos. Presiona. Bien, bien, bien. Oh, ese va a caer, sí. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Mira. Es que sale muy listo, sale. Sí, toca, toca ahí. Tranquilo, toca. ¿Tocará el techo o qué? Es calitón, eso. Es mucha calitón. Sí. Mucho coque. Ay, yo mucho, pacha. Uy. Chau, 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 chau. Bien, bien, bien. Mucho coque. Sí. Sí, sí. No, no, nunca más que no. Tranquilo. Ve pensando cómo él va a celebrar el coque. Si tiran esa, si tiran esa, es que no cae. Es increíble. Mucho cobre, hermano, aquí, eh. Madre mía, tío. No, 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 no. Seguro que íbamos a durar menos. No, 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 no. No tenía fuera ya, tío. No tenía fuera, tío. Qué coraje malado, guillo. No Tío. No.